jugado de tiempo no lo vio a Grondona en Brasil estaba viendo el partido de Italia pensé que estaba protestando con la gente no, no, estaba en la platea no lo veo la asamblea estoy cobrando muy poco no lo veo independiente se muera a ver conmigo no se lo ha ido nunca me pueden explicar porque vio que en Brasilia está el congreso eso es Brasilia? no, eso es Fortaleza en Brasilia está el congreso y hay una fuente no conozco Brasilia hay como un plato invertido una pileta, un piletón esa es la obra de Niemeyer ahora digo, porque los brasileros atraviesan la fuente en vez de rodearla y no mojarla porque son copados porque son como peronistas las patas en la fuente falta Cipriano Reyes son peronistas la vieja teoría de que es más fácil pasarla por el medio que dar la vuelta brasileiros son todos peronistas son peronistas son peronistas todos por eso son perao igual, ¿sabes lo que me da cosa gracia de la Copa de Comparaciones? Evita es Perón Evita es Perón y Lula Evita es Morte Lula Lula es Perón ¿no? con los huesos de Aramburu vamos a hacer una escalera y Dilma Dilma es Evita y Dilma Dilma no es para subir al cielo y ver a Evita Montonar usted está muy bien Listo, perdón ¿quiere que le haga Dorival un día? está como el Dorival sale y son está como el cura ese que está a la mañana en ¡Claro! ¡Ese! ¡Venga! ¡Venga acá! ¡La bendición! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que va a ser! ¡Claro! Cuando no puede dormir cuando no puede dormir lo prende a El hospital de mis niños ¡En la ciudad de un hotel! Ahí está Prende a Medi y que lo vea el pastor ¿Cómo se llama el pastor? El pastor de los senores Dorival Bueno, que esto era deporte